...to la voz y elegir directamente a nuestros candidatos. Pero ahora vamos a dar la lucha también. En todos los espacios que hay en el país, vamos a dar la lucha, vamos a trabajar juntos y el pueblo es demanda. Somos más, como ha dicho también nuestro presidente. Los buenos somos más. Los pueblos siempre han tratado de manipularlos y de aprovecharse el trabajo de todos los trabajos, de los espacios como el otro. Y vamos a luchar con el país de la lucha. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Moreno! ¡Viva! ¡Viva Andrés Manuel! ¡Viva! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! Y también quiero recordarles, a todos los compañeros que están aquí, que recuerden más tarde de nuestra presidencia, el hermano López Obrador, nuestro pecho no va a ser moneda de corrupción, ¿eh? Que denuncie todo aquel que quiera pedir, o sea, que quiera favorecer económicamente de las candidaturas. Y que lo denuncie, porque no es, nuestro pecho no es moneda. Que lo denuncie. Para que sí, así, para combatir la solución desde acá, desde la casa. Como dijera nuestro presidente, y así, nuestros compañeros, no nos vamos a irse Morena, vamos a pedir, y vamos a pedir el voto por Morena. Pero mientras, hacemos entender que lo que están haciendo, las decisiones que van tomando, no corresponden a lo que, a nuestro proyecto, a nuestro nuevo proyecto de la fiesta, es la Cuarta Transformación. ¡Es un honor estar con Obrador! 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 El año pasado fue la institución de Ezequiel Garmentia. También queremos aclarar y pactar que no vamos a permitir ninguna impulsión ni miedo. Ni ninguna impulsión ni miedo del abogado. El mundo está ahí tratando de intimidar a los militantes. ¡Fuego! 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 Mientras le puede intimidar a la base. La institución era representante de LINE y nos presentó Ezequiel Garmentia, nueva institución de la base. ¡Fuego! 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 ¿Qué pasó? ¡Fuego! 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 A ver, a ver, si traigan a ver información, a ver, también acompañados, vamos a aclarar vosotros en el distrito 11, una aclaración bien puntual y es importante porque debemos todos de saber que es una serie apócrita, ¿sí? O sea, esto se está pagando con los regalos, que son los partidos, que son los partidos, estamos pagando $55.000, Amigos de Central, buenas tardes, nos encontramos en este momento en la Colonia La Paz de Puebla Capital frente al Comité Ejecutivo Estatal de Morena con la sorpresa de que consejeros del mismo partido tomaron las instalaciones para exigir la destitución de Edgar Garmendi, a quien actualmente es consejero, actualmente es presidente estatal del organismo. Las piezas son un asunto de supuestas ventas de candidaturas y regularidades, no obstante, este grupo es uno de los que apoya a Mario Bracamonte, quien hace unos meses fue destituido como delegado con funciones de presidente, es decir, dirigente estatal, que pues este grupo está intentando volver a colocarlo en la dirigencia, pese a que pues ya básicamente Mario Bracamonte, ya es conocido por el CEN, incluso han realizado sesiones apócrifas para empezar a hacer toda clase de golpeteos, mencionando que pues están favoreciendo a ciertos candidatos, que se favorece la alcaldesa Claudia Rivera con Edgar Garmendia, sin embargo, este grupo a su vez está a favor de Gabriel Diestro, quien también pues busca la alcaldía de Puebla. Estos empujones han dado en las últimas semanas, pero especialmente en los últimos días se han acrecentado, pues porque estamos a días de que Morena defina quién va a ser el candidato de Puebla Capital para buscar la alcaldía, y pues este grupo, como en el caso de otros, están buscando colocar a sus perfiles. Ahorita pues están tomando ya los consejeros la sede, quieren empujar para que Garmendia salga, de hecho no pueden decidir cómo votar a Garmendia porque tiene que ser avalado por la dirigencia nacional, pero pues incluso dijeron que básicamente no necesitan nada de la dirigencia nacional para hacer lo que ellos quieran. Entonces ahorita Morena está atravesando por una ruptura, una división, un caos al interior en este marco de las elecciones. Si gustan, nos vamos a acercar un poco para escuchar cuáles son sus reclamos. Perdón. Dile compañero, si quieren organizar el servicio de las comunidades va a pasar esto. También hemos organizado, ya lo digo siempre, si no organizamos, si no organizamos, ¿en qué llegamos que nos decimos acá? Nos hemos organizado sacar a toda esta cobaja de Ilián, de la derecha del fascismo. Usted no puede decidir la coja de la coja de Ilián, porque ustedes estamos organizando, porque ustedes se convirtieron. Y vámonos, compañeros, organizando. Gracias, compañeros. Buenos días, compañeros. Yo estoy en el presidente de Morena. Yo vengo a dar una denuncia, porque el candidato, por el municipio de Vicente Guerrero, lo están castilleando. Nosotros no estamos de acuerdo, porque ahorita el actual presidente es del PRI, se lo metió a su primo por parte de Morena, para que vuelva a quedar el poder en la familia. Y la verdad no estamos de acuerdo, no vamos a dejar que nuestros candidatos lo vengan a matar nomás, por difícil y tristeza, y que ellos son los poderosos. Hemos venido a tocar esta fuerza cuatro veces, y las cuatro veces no nos atienden. Vamos a abrir a los compañeros. No vamos a quedarnos con las manos cruzadas. Entonces, yo quiero ver, nosotros podemos acceder a mis compañeros a que nos apoyen. Nuestro candidato es una persona que viene de trabajo, y por eso no lo quieren dejar. Entonces, la dirigente de Morena, el municipio de Vicente Guerrero, no está trabajando para Morena, está trabajando para el PP, o para Acción Nacional. Y eso yo creo, compañeros, que no es justo. ¿No se vale? La compañera se llama Angélica, y nosotros no vamos a permitir que ella venda la candidatura para que se quede en la familia. Es verdad que ellos son muy poderosos, pero nosotros, como somos pobres, piensan que nos van a aplastar, pero no, nosotros los 5 niños van a levantar, y siempre vamos a estar con todos. No importa lo donde se hace, para los 5 de la morina, porque nosotros en los municipios es el que está más retirado, es allá en la Sierra Negra. y nosotros no nos vamos a dejar, y aquí estoy yo, y con el apoyo de ustedes, vamos a salir adelante. Gracias. Gracias. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Quiero que lo que se hagan, el ser pobre no es un pecado. No, no, no. Claro que no. Para los amigos de Central que acaban de conectarse a esta transmisión, pues les informamos que hace unas horas, consejeros de Morena, consejeros estatales, tomaron la dirigencia del Comité Ejecutivo Estatal, dedicada en la colonia La Paz, justamente la avenida Tepioclán, para presionar con lo que ellos buscan, que es la salida de Edgar Garmendia, actual dirigente estatal del partido. Acusan que actualmente se están amañando las candidaturas, empieza a haber una distribución discrecional en todos los municipios, y ha sido uno de sus señalamientos más fuertes. Sin embargo, en diversas ocasiones, resulta que todos presenten las denuncias sobre este tema, y pues básicamente algunos no lo hacen, otros sí han presentado denuncias. Lo llamativo de esta situación es que el comité que ahorita se está protestando, está a favor de Mario Bracamonte, quien hace unos meses fue destituido como delegado en funciones de presidente por la dirigencia nacional, y ha presentado diversas impugnaciones en contra de este fallo. Sin embargo, este grupo presiona que él es su líder, y entonces buscan sustituir a Garmendia y colocarlo a él, incluso en desacato con la dirigencia nacional. Esta situación se ha llenado de muchas confusiones, muchas declaraciones en ir en contra, el comité ejecutivo estatal dice que no, que ellos básicamente no los pueden relevar, salvo la dirigencia nacional, que todos los señalamientos son falsos, y pues en contraparte el comité presiona. Sin embargo, se ha subrayado e incluso ha trascendido que el comité que actualmente se manifiesta pues también busca favorecer a Gabriel Viesto para que sea candidato a la alcaldía de Puebla. Por otra parte, toda esta situación, estos golpeteos se dan a días de que ya sea la designación de los candidatos, entonces se está encrudeciendo toda esta situación, que bueno, vale decir, no es exclusiva de Morena, porque en estos momentos también el PAN y en las sedes están manifestando por el dedazo de las candidaturas. Entonces, es un conflicto que si bien ya lleva semanas, en estos días se va a encrudecer. Ahorita están protestando, están exigiendo la salida de Erga Garmendia, amagan con incluso romper la puerta y hacerse de las instalaciones de las que también han acusado que pues se hace un gasto excesivo por la renta de esta, ya que se pagan alrededor de 80 mil pesos mensuales cuando en un inicio decían que mejor debían comprar un predio. Entonces, en esta ida y vuelta de acusaciones, pues estamos aquí con los consejeros, que a final de cuentas también tienen algo que pisarles, porque justamente ayer se dio a conocer un caso de una consejera que fue obligada por los consejeros para justamente conectarse y sesionar en la reunión en la que pretendían desistir a Garmendia. La persona pues falleció su familiar, no podía conectarse y fue presionada, al grado de que incluso le comentaron que pues mejor dejar a la computadora en sentido en la sesión de Zoom y que se fuera tranquilamente a su velorio, pero que subirá activa su computadora pues para llenar el foro, básicamente. Entonces, hay golpes de un lado hacia otro, mucha gente le puede decir que esto es confuso y pues en realidad lo es. Entonces, mientras tanto, aquí les demostramos un poco de lo que está sucediendo en este día, en este jaloneo ya por las candidaturas. ...nosotros decidimos como Puebla y compartimos totalmente el proyecto de Andrés Manuel y es por eso que estamos presentes en esta ficha a la hora de estar. Gracias. ¡Bravo! Por esta razón, compañeros, que quede claro, estamos en contra del desgazo de las cúpulas modernistas en relación con las candidaturas. Estamos en contra, contra la reelección de los que ya están y quieren seguir siendo. Y que no es otra cosa más que los mismos capulines de siempre. Por lo tanto, también estamos en contra de los capulines que ahora se quedan de... ...se quedan de... ...se quedan de la del pan y ahora son de morena. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Estamos en contra de ellos. Estamos en contra... Amigos de Central, sigan aquí pendientes en nuestras redes sociales y en nuestra página para seguir al tanto de lo que sucede en este jaloneo. Les mantenemos informados minuto a minuto de lo que ocurra aquí en la sede.